En el desarrollo de la historia, la civilización islámica ha sido uno de los más grandes logros de la humanidad. Un poder mundial que se funda simplemente en la fe. Una revolución espiritual que daría forma a las naciones de tres continentes y pondría en marcha un imperio. En el mundo occidental, la historia del islam ha sido oscurecida por un velo de temor e incomprensión. Sin embargo, esta oculta historia del islam está profunda y sorprendentemente entretejida con la civilización occidental. Fueron sabios musulmanes los que reclamaron el antiguo saber de los griegos, mientras Europa languidecía en el oscurantismo. Fueron ellos quienes plantaron las semillas del renacimiento, 600 años antes del nacimiento de Leonardo da Vinci. Desde la manera de cuidar a los enfermos, hasta los números que utilizamos para contar, las culturas de todo el globo han sido influidas por la civilización islámica. Y todo esto tuvo su origen en la vida de un solo hombre. El profundo mensaje que proclamó, cambiaría el mundo para siempre. Su nombre fue Mahoma. Para los musulmanes, la vida de Mahoma es una historia venerada. En sus misterios, tanto como en sus certezas, hay creencias consideradas sagradas. Lo que sabemos acerca del profeta, es gracias a lo que ha sido preservado a través de los siglos, y a lo que la gente ha querido preservar. Es muy difícil separar al ser humano ordinario, del hombre que fue, de lo que él dice, las diferentes fuentes de información. Sabemos que Mahoma nació alrededor del año 570 después de Cristo, en la calcinada península de Arabia. Una tierra de salvaje escasez, que compartían las tribus de beduinos, en un estado de permanente guerra tribal. Siendo todavía un niño, sus padres procuraron a Mahoma su primera experiencia de la vida en el desierto. Mahoma nació en la Meca, pero fue enviado a vivir con los beduinos, porque la gente, incluso en la población de la Meca, creían que los beduinos eran los guardianes de los valores más profundos de la cultura árabe. Y los beduinos pensaban que la gente de la población habían perdido las raíces de la cultura árabe, la poesía, el arte de cuidar rebaños, y todas las cosas que ellos hacían, de manera magistral. Cuando Mahoma tenía seis años, murieron sus padres, y él quedó bajo la tutela de su tío, el jefe de su clan. El hecho de ser un adbenedizo, le hizo adquirir una singular perspectiva. El quedarse huérfano tan pronto, le hizo desarrollar un apasionado sentido de preocupación por aquellos que se ven socialmente marginados. Ser huérfano en una sociedad tribal, donde el clan y las relaciones familiares son la clave de todo, éxito, posición, honor, dignidad, es experimentar lo que realmente se siente al ser marginado. Y eso evidentemente le causó una gran impresión en su juventud. Por un lado, el hecho de crecer sin padres, por supuesto le perjudicó, pero por otro lado, él era muy adaptable. Tenía muchos padres, tenía muchas madres, así que eso le hizo el hijo de todos. En el clan de Mahoma, como todos los árabes de la península, se compartían las historias que habían sido contadas una y otra vez por generaciones. La civilización árabe preislámica era una cultura principalmente oral. Había gran respeto y admiración por la gente que podía expresarse oralmente, y especialmente por aquellos que podían recitar poesía en cualquier momento. La gente más importante de la tribu eran poetas. Cantaban las glorias de la tribu, contaban la historia de la tribu. Para el beduino, la palabra tenía una importancia mística. Los poetas unían la tribu con sus antepasados y celebraban valores más antiguos que la memoria. La poesía era el lazo que unía a los beduinos celebrando sus victorias y lamentando sus derrotas. Los poemas en sí mismos, como los poemas de Homero, celebraban la ética heroica y al mismo tiempo daban a entender de la manera más profunda la tragedia que esas guerras, esa ética de guerra tribal constante, suponía para la gente. Guerra y conflicto eran la inexorable realidad de una época peligrosa. El tío de Mahoma le enseñó las habilidades que necesitaría para sobrevivir en un mundo donde incluso un profeta empuñaría un arco. En un yermo castigado por los elementos y carente de agua, la rivalidad ocasionada por un pozo podía provocar un feudo de sangre durante generaciones. Una verdadera rivalidad, verdaderas batallas y algunas veces bastante sangrientas, de modo que la lealtad de los individuos se dirigía a la familia y en mayor escala a la tribu. Sin la protección de la tribu nadie podía salir adelante. Esparcidas por la península existían incontables facciones, todas empeñadas en amargas luchas, cada una defendiendo sus valiosos pastos, las rutas comerciales y lo que es más importante, sus pozos. Hay que comprender que en su mayor parte el terreno es muy seco, así que el agua es algo que todo el mundo considera invaluable. Para los que vivimos en climas donde abunda el agua, es difícil entender la profunda importancia que el símbolo del agua tiene para las sociedades que viven en lugares desérticos, donde solo llueve una o dos veces al año y donde un poco de agua marca la diferencia entre la vida y la muerte. Cada clan tenía sus propios dioses y tótenes por separado. Agua y viento, fuego y noche. Todos eran guardados en la ciudad de caravanas de la Meca, en un santuario de madera, piedra y tela. Lo llamaban Kaaba, que en árabe significa cubo. Los árabes preislámicos adoraban una variedad de espíritus que generalmente tenían una orientación animista y que algunas veces estaban asociados con cosas naturales como árboles, rocas o manantiales. La Cava de la Meca era uno de los santuarios centrados en un particular grupo de deidades. Se decía que el patriarca hebreo Abraham había construido la Kaaba siglos antes y que una piedra negra sagrada que se guardaba en el interior había caído del cielo. En estos tiempos turbulentos la Kaaba proporcionaba un lugar pacífico. Solo aquí los beduinos se doblegaban a una tregua temporal antes de regresar a sus conflictos en las arenas. Había un lugar central alrededor de la Kaaba un recinto sagrado donde en los tiempos preislámicos todos tenían que deponer las armas. Esto por supuesto facilitaba el comercio porque significaba que no se podían continuar los feudos cuando se estaba comprando o vendiendo. La importancia espiritual y económica de la Kaaba y la Meca son algo difícil de separar en lo que se refiere a los árabes preislámicos. La Kaaba hacía de la Meca un vibrante centro comercial. Aquí se podían encontrar incienso arábico, perfumes exóticos y especias indias, sedas chinas y linos egipcios. Pero quizá el mejor tesoro que se podía encontrar en la Meca era la rica mezcla de culturas. Por la ciudad pasaba gente que podía relatar todo tipo de interesantes experiencias de lugares lejanos. La religión local era mixta. Había cristianos y había judíos. También había árabes del desierto que seguían un tipo de religión animista. El mundo de Mahoma era un centro de comercio que conectaba el mar Mediterráneo con el océano Índico comunicando los envejecidos imperios de Bizancio y Persia con los grandes bazares de India y China. Mahoma se hizo comerciante. de hecho tenía una gran habilidad para el comercio. A la edad de 25 años mientras que conducía una caravana dirección norte hacia Siria su talento llamó la atención de la dueña del cargo una viuda rica llamada Kadilla. Estaba tan impresionada con Mahoma que le propuso un matrimonio. Ah Kadilla bueno pienso que fue su mentora además de su mujer una mujer muy fuerte con su propio negocio y a la que Mahoma ayudaba formaban un gran equipo y estoy segura de que él aprendió mucho de ella. Él tenía muchos contactos entre los mercaderes que venían de diferentes partes del mundo y que pasaban a través de la península creo que era un hombre muy inteligente y de mente muy abierta era capaz de comunicarse con una gran variedad de gente debió ser un hombre con mucho carisma Mahoma tenía don de gentes y se le daba bien resolver disputas una vez cuando tuvieron que hacerse reparaciones en la Kaaba los jefes de los clanes disputaron sobre quién tendría el honor de volver a poner en su lugar la sagrada piedra negra antes de que pudiera desencadenarse la violencia Mahoma propuso una solución equitativa unidos en el esfuerzo los cuatro líderes compartieron el peso y el honor en gratitud invitaron a Mahoma a reponer la piedra con sus propias manos Mahoma vino a ser conocido como Al-Amin el que inspira confianza existe todo tipo de indicación de que estaba tremendamente interesado en cuestiones religiosas y esto obviamente es algo por lo que probablemente las personas ordinarias no se interesaban en aquellos días hablaba con los sabios los sabios árabes hablaba con sabios judíos y cristianos que vivían en el área solía subir a las colinas rocosas de las cercanías de la Meca para meditar y pensar acerca de cosas en algún punto tuvo esa extraordinaria visión de la que se habla de manera tan alusiva y evocativa en una cueva cerca de la Meca Mahoma tuvo una experiencia que constituiría el momento decisivo de su vida se dice que un ángel se le apareció con forma de hombre dándole instrucciones para hablar en el nombre del dios omnipotente para Mahoma este fue un momento tan profundo como intensamente perturbador uno imagina lo que significaría para una persona normal socialmente tal vez poco corriente debido a su intensidad por cosas como justicia social y la búsqueda del sentido de la vida pero sin poseer nada que pueda parecer milagroso a sus conocidos y entonces de repente haber escuchado esta voz y luego esa voz saliendo de él para hablar y proclamar a otras personas este es el comienzo de la carrera profética de Mahoma los meses siguientes traerían más revelaciones palabras poderosas con una cualidad lírica más hermosa que la de la más exquisita poesía arábica por encima de todo Mahoma debía transmitir un mensaje a su gente una proclamación simple y sin embargo radical la proclamación de que no hay más que un único dios el principal dogma del islam es la unidad la indivisible unidad de dios no es algo que simplemente se dice sino que es el concepto más importante la unidad divina significa algo más que decir que sólo hay un dios y no existe ninguna otra deidad es el hecho de pensar en sólo una cosa de modo que los pensamientos de posesiones los pensamientos de posición y de poder son todos ídolos intelectuales las implicaciones de esto resultaron asombrosas un solo dios significaba un solo pueblo no más divisiones tribales para el pobre y el indefenso la perspectiva era algo revolucionario yo pienso que una de las cosas más importantes de su doctrina y de la que no se habla a menudo es el poderoso mensaje de justicia social que impartió en aquel tiempo en la meca había una separación creciente entre los que tenían y los que no él insistió en erradicar esto insistió en la idea de compartir la riqueza y fue este mensaje de justicia social lo que creo que hizo que fuera escuchado por muchos junto con el islam apareció un nuevo orden una nueva forma de vida y era una hermosa forma de vida en la que todos eran iguales negros blancos hombres mujeres y niños de modo que tenía ese tipo de atractivo universal que creo que posibilitó la rápida expansión del islam hubo muchos que se sintieron movidos por el mensaje de Mahoma cuando este empezó a hablar en la comunidad tenía la agilidad y la profundidad simbólica de los grandes poemas preislámicos que habían sido creados por este pueblo y que habían dado a la gente en Arabia un oído tan extraordinario para la expresión verbal y donde la expresión verbal era la principal fuerza cultural algunos lo llamaron poeta hay un sura coránico que básicamente dice que Mahoma no es un poeta los poetas hablan impulsados por el deseo y esta no es la voz del deseo es la voz de Dios los seguidores de Mahoma empezaron a aumentar se llamaban a sí mismos musulmanes o aquellos que se rinden a Dios decidieron preservar el mensaje que Mahoma les había transmitido este fue el comienzo del corán el corán fue revelado oralmente pero muy pronto la gente llegó a comprender que había de ser escrito para asegurarse de que no se corrompiera y de que se mantuviera el mensaje original empezaron a hacerse copias a partir de una fecha muy temprana no se sabe la fecha exacta ya que los primeros manuscritos del corán no han sobrevivido el corán es una revelación de enseñanza espiritual una guía ética y social fue revelado en árabe y se mantiene en árabe lo más extraordinario acerca del corán es su naturalidad puede hablar de poderosos temas cósmicos de manera íntima de modo que el poder y la ternura viven constantemente unidos en el lenguaje coránico sirviéndose solo de la palabra el corán hace llegar su visión a los fieles sus imágenes conjuran un cuadro de la vida después de la muerte que resuena con todo el poder de la poesía beduina tradicional imaginémonos en el desierto rodeados de polvo y un sol cegador vistes mantos para cubrir tu cuerpo porque el viento es algo que podría arrancarte la piel de la cara y entonces entras en un oasis la temperatura desciende dramáticamente hay una especie de quietud el viento ha cesado de aullar por todas partes ves verde y colorido el mundo del agua y el paraíso están simbólicamente atados el uno al otro y el corán conjura esta imagen con solo unas pocas palabras escogidas sin embargo a pesar de todas las imágenes del paraíso en el corán no hay una descripción fácil de dios el misterio todavía subsiste es muy difícil hablar de dios sin tratar de darlo forma generalmente se tiene una visión antropomórfica de dios lo convertimos en una proyección de nosotros mismos esa es la razón por la que los musulmanes no son dados tradicionalmente a la escultura creen que constituye un riesgo el corán evita este peligro constantemente cambiando los pronombres de modo que en realidad uno no puede dar forma a dios o percibir ninguna imagen física en lugar de la imagen física de dios o de maoma es la belleza del mismo corán lo que se celebra en el islam el islam se desarrolló en un contexto que no favorecía las imágenes visuales la revelación del corán es la representación de dios en la tierra los musulmanes sentían ya desde el principio que la única representación justa de la palabra de dios era el mismo corán y no ninguna imagen de dios porque no se podía representar a dios y ciertamente tampoco ningún retrato de maoma porque él no era divino algunas veces en ciertos lugares se hicieron representaciones del profeta maoma pero estas no son imágenes religiosas no son imágenes destinadas al culto no son imágenes de dios o de un santo son imágenes de maoma como figura histórica y se le honra poniéndole un fondo de azul muy brillante o una nube cerca pero no se le distingue de ninguna otra manera de los otros caracteres de la historia se ha representado otras veces al profeta pero siempre aparecía con una tela blanca sobre la cara para esconder sus facciones son diferentes facetas de una misma idea pero ninguna de estas representaciones tiene un carácter devocional no se supone que uno tenga que mirarlas como a alguien a quien dirigir oraciones facilita el aprendizaje de la religión y el énfasis está en la historia a medida que la comunidad de maoma crecía también lo hacía la oposición la gente por supuesto era escéptica y decía mira si eres un profeta donde están tus milagros como los otros profetas del libro Moisés hizo sus milagros Jesús hizo sus milagros donde están los tuyos la respuesta coránica a este reto es que el milagro es el mismo Corán pero este no era milagro suficiente para un pueblo que se definía a sí mismo por los dioses de sus ancestros y los tótems de su tribu sus dudas se incrementaban la idea de una vida después de la muerte les horrorizaba el Corán representa una gente que era realmente escéptica intentas decirme que después de mi muerte cuando mi cuerpo ha regresado a los elementos y yo me haya corrompido voy a ser reconstruido y vuelto a la vida de todos los mensajes del Corán este es el que resultó más difícil de creer para la gente de Arabia Mahoma también habló de la condenación eterna para los injustos utilizó un lenguaje de imágenes apocalípticas al hablar de los signos del final de los tiempos cuando las montañas se derrumbarán y los cielos se enrollarán como pergamino entonces cada cual conocerá la responsabilidad que tiene por sus acciones hace referencia del destino que tienen todos los injustos en el fuego para los no creyentes el juicio divino que invocaba Mahoma era un insulto el desmantelamiento de su herencia y de sus costumbres profundamente perturbador era una amenaza para su orden social para su tradición milenaria y también para su economía debido a la importancia del peregrinaje al santuario de la Kaaba en la Meca a medida que aumentaban los seguidores de Mahoma la estructura social de la ciudad de caravanas empezó a deshacerse los negocios sufrieron cuando los peregrinos y los comerciantes preocupados por su seguridad abandonaron la ciudad los líderes tribales decidieron que Mahoma y su mensaje debían desaparecer permanentemente no querían que se hiciera con el mando no querían que hiciera tambalear el control que ejercían sobre la ciudad le pusieron las cosas muy difíciles incluso planearon su asesinato querían mantenerle alejado de la Kaaba intentaron expulsarle de la ciudad exigieron del tío de Mahoma que privara al profeta de la protección de su clan estuviera abierto un camino para su asesinato sin la posterior amenaza de desquite pero su tío se negó las líneas de la batalla fueron marcadas nada que no fuera una guerra tribal podría ya solucionar el conflicto claramente a Mahoma se le pide que haga cosas extraordinarias ha de decir a los beduinos que renuncien a sus nociones de dioses múltiples que renuncien a su apego a los ancestros a la guerra tribal y a su forma de vida estas cosas podían hacerle y le hicieron objeto de desprecio persecución y ataque los seguidores de Mahoma fueron forzados a abandonar el mercado causando su ruina aquellos que carecían de la protección de un clan fueron torturados y asesinados en el año 619 después de cristo murió la mujer de Mahoma Cadilla y también su tío perdió su primer gran amor y su único protector por fin se presentaba la oportunidad que sus enemigos habían estado esperando pero en la exuberante ciudad oasis de Yadrib al norte de la Meca se abrió un refugio para Mahoma y su gente las rivalidades entre clanes habían llegado a un punto álgido en la ciudad y necesitaban desesperadamente un pacificador habían oído que Mahoma era un hombre digno de confianza oyeron que tenía grandes habilidades de mediador y pensaron veamos si podemos hacer que venga a ayudarnos de modo que lo invitaron Mahoma aceptó viajar a Yadrib para solucionar sus disputas a cambio de un refugio seguro para su gente abandonar el lugar de sus ancestros sus familias y tribus fue la prueba definitiva de devoción para los seguidores de Mahoma esto supuso la formación de una nueva comunidad y una nueva tribu por vez primera lo que les unían no era la sangre sino la fe en el curso de un solo viaje de caravana es donde el Islam marca su verdadero comienzo su viaje se conoce con el nombre de Ejira el año 622 del calendario cristiano marca el año uno musulmán la meta de Mahoma para con la gente de Yadrib era la misma que la de su misión a más grande escala procurar la paz y la unidad con su mensaje se le pedía que hiciera de figura salomónica para solucionar las tensiones que mediaban entre tribus que parecían irreconciliables cuando su trabajo se vio coronado por el éxito la ciudad llegó a ser conocida como la ciudad del profeta Medina la gran tarea de Mahoma en Medina consistió en intentar un acercamiento entre diversos grupos y formar una comunidad de creyentes de manera que la gente quedara unida en una especie de armonía Mahoma ofreció a los clanes divididos de Medina una visión de solidaridad pero al mismo tiempo que propagaba la palabra del Islam nunca puso en entredicho las creencias de otros credos el Islam se ve a sí mismo en buenas relaciones con las anteriores religiones como el judaísmo y el cristianismo consideran su gente como gente del libro creen que Dios se ha dado a conocer a la humanidad muchas veces pero cada vez la gente ha acabado desviándose a lo largo del Corán se percibe la humanidad de Mahoma su humildad como persona y el reto extraordinario de la misión que le fue encomendada por esta revelación divina a medida que la comunidad musulmana crecía en Medina se desarrolló una vida de devoción simple y ritual un esclavo abisínio liberado llamado Bilal fue el primero en llamar a los fieles a la oración en la casa de Mahoma fue la primera mezquita la llamada a la plegaria contiene el primer pilar del islamismo que es la afirmación de la unidad de Dios la hilaj ha il liaj es la bella frase que muchos musulmanes repiten una y otra vez en su mente o de palabra para recordarse constantemente a sí mismos la unidad de Dios y la unidad sobre la que debemos enfocar nuestras vidas la oración en comunidad es buena porque cimenta la idea de pertenencia a un movimiento a una religión a una comunidad el resultado es algo muy poderoso incluso para un observador no creyente alguien que profese otra religión realizamos una serie de gestos cuando rezamos en adoración a esa unidad nuestros cuerpos nuestras mentes y nuestras almas se unen en el momento de inclinarnos y tocar con la cabeza en el suelo dirigidos al mismo centro qué símbolo de unidad podría ser más poderoso se dice que durante su estancia en Medina Mahoma recibió una revelación instruyendo a los que oraban a hacerlo en dirección a la Kaaba de la Meca aunque llena de ídolos paganos seguía siendo el santuario de Abraham el primer creyente en el Dios único y verdadero pero mientras los musulmanes oraban en dirección a la Meca sus enemigos estaban reuniendo fuerzas su meta exterminar a los musulmanes la gente de Mahoma empezó a reunir armas aunque los musulmanes se prepararon lo mejor que pudieron eran superados en número y en fuerza reunieron una fuerza de sólo 313 en su mayoría viejos y muchachos con unas pocas armas mientras tanto se acercaba una fuerza de mil hombres de la Meca fuertemente armados durante años Mahoma había intentado llevar el Islam pacíficamente a la gente de la Meca había llegado la hora de luchar los musulmanes se enfrentaron a sus propias tribus hermano contra hermano hijo contra padre sin embargo marchaban llevando una poderosa arma la apasionada creencia en su fe las tropas de Mahoma lucharon con la confianza en la voluntad de Dios como guía participaron en tres batallas extremadamente sangrientas hubo un momento en que toda la recién comunidad musulmana estuvo al borde de la extinción durante tres años el ejército musulmán se mantuvo en pie a pesar de su increíble desventaja cuando las noticias de la lucha se extendieron otras tribus beduinas vieron la mano de Dios en las victorias de Mahoma uno por uno las gentes del desierto empezaron a unirse a su causa el ejército musulmán creció y el viento cambió de dirección las fuerzas musulmanas avanzaron hasta las inmediaciones de la Meca fue un furioso sitio que se prolongó casi un mes hasta que finalmente la ciudad cayó en poder de Mahoma en el año 630 después de Cristo la aterrorizada gente de la Meca se preparó para la matanza el ejército de Mahoma regresaba a la Meca ahora con una fuerza de 10.000 hombres los derrotados conocían el terrible destino que les esperaba según las costumbres de la lucha tribal la gente de la Meca solo podía esperar una gran vengada por lo general se mataba a los hombres y las mujeres y los niños eran vendidos como esclavos en una guerra tribal no había misericordia para el vencido en esto por supuesto no eran diferentes de otros pueblos pero Mahoma reservaba una sorpresa para la ciudad vencida cuando Mahoma entró en la Meca no llevó a cabo una sangrienta venganza sino que acogió a aquellos contra los que había luchado durante tres años y que habían intentado aniquilarle esto llenó de asombro a todos los que le rodeaban de modo que en la fundación de la religión se pueden encontrar episodios de gran generosidad actos de extraordinaria bondad y misericordia pero no todo en la Meca escapó a la ira de Mahoma enardecidos con la victoria sus tropas marcharon en dirección a la Kaaba marcharon siete veces alrededor del santuario mientras que aquellos que habían venido a buscar protección apelaban a sus ídolos pero Mahoma no había venido a destruir a los paganos venía a por sus ídolos levantó su bastón y los dioses tribales de sus antepasados fueron reducidos a polvo el hecho de que Mahoma entrara en la Meca se dirigiera al santuario y destruyera los ídolos que había dentro tiene una gran importancia cultural y simbólica en el Islam al destruir los ídolos estaba destruyendo el sistema tribal en el cual cada tribu tenía su propio dios independiente el hecho de que los dioses de sus antepasados fueran destruidos fue impactante para los beduinos de alguna manera se les estaba diciendo que sus ancestros estaban equivocados como se puede decir esto en una tradición en la que las relaciones que cada cual tenía con su padre y con su tribu eran de importancia primaria este acto iconoclasta de violencia profética tiene tanta importancia en la tradición islámica como el de Moisés rompiendo las tablas de la ley cuando vio la idolatría de Israel en el monte Sinaí o Jesús arrojando del templo a los comerciantes la destrucción de los ídolos supuso un nuevo principio una ruptura con el pasado y la creación de una nueva y poderosa fuerza la Meca fue solo el comienzo una después de la otra las tribus de la nación fueron asimiladas y unidas bajo la bandera del islam se había iniciado una comunidad de fe nacida de la extraordinaria alineación de historia personalidad y convicción lo que hizo Mahoma fue impartir un sentido de solidaridad un sentido de misión uniendo todos los segmentos separados de la península que desde entonces marcharían en dirección norte sur este y oeste poniendo rumbo al norte los musulmanes barrieron el actual Líbano y Siria continuaron hacia el oeste dentro de Egipto y rápidamente a través del norte de África fortificando la costa del Mediterráneo solo se detuvieron frente al mar a partir del año 622 el año 1 del calendario islámico su crecimiento fue explosivo en solo 50 años una gente cuyos padres eran criadores de camellos estaba gobernando uno de los mayores imperios de la historia mundial en un periodo de 200 años su imperio se extendía desde España a China los musulmanes absorbieron el imperio de Irán y dos tercios del imperio cristiano bizantino para entonces su dominio era más grande que el de Roma se extendía desde Marruecos en el oeste hasta el río Indo en el este donde está actualmente la frontera con la India ¿cómo pudo suceder que un ejército tan pequeño pudiera conquistar un área así de grande tan rápida y fácilmente? el éxito del islam al expandirse por el oriente medio central y a través del norte de África fue debido en gran manera al hastío de la gente con sus regímenes previos la idea de que los musulmanes se pasearan por el mundo diciendo conviértete o muere en realidad no es exacta en absoluto no gobernaron con mano dura en realidad permitieron que los pueblos conquistados mantuvieran sus propias estructuras administrativas permitieron que los cristianos y los judíos conservaran sus leyes religiosas y se gobernaran por ellas de modo que en muchos casos los pueblos conquistados no percibieron la presencia del nuevo régimen como algo intolerable de hecho para los individuos que se sentían explotados y atropellados por un opresivo y a menudo parasitario sacerdocio la idea de que el islam era una religión esencialmente libre de clero debió de ser muy atractiva son los tiempos los que crean el cambio y algunas veces los hombres el imperio romano se había derrumbado y el imperio bizantino no era suficientemente fuerte existía la necesidad de una nueva visión una nueva forma de mirar la vida y creo que lo que sucedió es que en aquel tiempo la visión de Mahoma rellenó el vacío que existía en esas sociedades necesitaban algún tipo de solidaridad en sus vidas las lecciones del Corán que tuvieron tanto éxito entre los musulmanes de Medina y la Meca probarían ahora su eficacia a una escala global mientras la conquista barría a Siria los musulmanes asistían a sus plegarias del viernes en la iglesia de San Juan Bautista en Damasco permitiendo que su congregación cristiana continuara con sus servicios dominicales uno junto a otro los dos creos compartían el mismo edificio en paz dado el crecimiento de la comunidad musulmana compraron la vieja iglesia a la congregación cristiana y construyeron una enorme mezquita en el lugar artesanos bizantinos la decoraron representando en mosaicos dorados el paraíso islámico la gran mezquita de Damasco se convertiría en un modelo para las mezquitas que se construirían en todo el imperio los árabes transformaron las tierras que conquistaban manteniendo mejorando o expandiendo la infraestructura en Túnez construyeron sobre ruinas humanas diseñaron un ingenioso sistema para purificar el agua sirviéndose de la gravedad para separar el agua fresca de los sedimentos formando parte del sistema había dos enormes estanques que construyeron fuera de las murallas de la ciudad el agua limpia fluía hacia el estanque más grande donde era distribuida a la ciudad por cañerías esto sucedió antes de que nadie en Europa soñara con tener agua corriente por todas partes se encuentran proyectos para transportar agua desde las montañas hacia las planicies donde el agua escaseaba resucitaron elaborados sistemas de irrigación llenando los viejos acueductos de piedra con valiosa agua la agricultura floreció al ser introducidos en la región mediterránea alimentos de orden básico como el trigo pero los musulmanes guardaron su proyecto más monumental para la sagrada ciudad de Jerusalén la primera gran obra de arte del islam es la cúpula de la roca fue construida en una ciudad que era sagrada para cristianos y judíos es algo espectacular como en el caso de la meca y la caaba el significado de este sagrado enclave se remonta a Abraham pues se dice que la roca del interior fue el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo esta construcción rivalizaba con la cercana iglesia del santo sepulcro donde se dice que Cristo fue sepultado la cúpula de la roca es extraordinaria por su perfección la gente reverenciaba este enclave por ser el lugar sagrado de Abraham e Isaac imaginemos estos recién llegados que vienen y se apropian de un pedazo de tierra de primera calidad construyen en la cima de una montaña un nuevo edificio para una nueva religión algo que brilla a la luz del sol para todo aquel que quiera mirar esto no es algo pasajero es algo de gran importancia el islam ha venido a quedarse en tan solo 100 años Mahoma había cambiado el mapa político y espiritual del mundo y sus seguidores se establecieron en un imperio más grande que el romano pero Mahoma jamás vivió para verlo en el décimo primer año del calendario islámico el 632 después de cristo solo dos años después de tomar la meca Mahoma murió Medina se sumió en la desesperación durante días la ciudad se vio consumida por el dolor y la ceremonia se sabe que Mahoma quería ser enterrado con sencillez con nada que marcara su tumba no quería que la gente fuera a adorar su tumba porque se hubiera interferido con su adoración a Dios Dios les había hablado solo a través de Mahoma ahora que el profeta les había dejado quizá Dios también les abandonaría la muerte de Mahoma supuso una crisis para la joven comunidad islámica la cuestión de la sucesión era lo que realmente preocupaba a la gente en este punto hubo una divergencia de opinión referente a cómo debería elegir la comunidad a un nuevo líder según la facción de los siitas Mahoma había ya designado como sucesor a Ali su yerno y primo la opinión que llegó a ser la de la mayoría o la opinión suní declaraba que Mahoma no había elegido sucesor durante su vida pero que había dicho que eligieran a alguien entre los miembros de la comunidad o entre los ancianos y de una casa salió un hombre que había de ser su sucesor Abu Bakr se dirigió a la gente y dijo si adoráis a Mahoma sabed que está muerto si adoráis a Dios sabed que él vive para siempre este es el secreto del poder y de la profunda influencia del Islam la fuerza unificadora de un solo Dios misericordioso y compasivo el poder de un pueblo unido por una fe común Mahoma no encabezó la conquista ni creó el imperio que había de venir fue el poder transformador de su mensaje quien lo hizo de ese mensaje emanaría una fuente de conocimiento que transformaría a la humanidad a medida que el Islam continuaba extendiendo su influencia habría una nueva era esperando a los musulmanes estaban destinados al conocimiento a nuevos horizontes y a un choque de poderes que no había sido visto nunca en la historia del mundo de un movie de un torne de un ao de un camino de un falso